Bueno, un partido disputado, en ningún momento se ha visto una diferencia entre un equipo de primera y otro de segunda B. Hemos tenido en la primera parte algunas opciones, en la segunda ninguna. Ellos también han tenido algunas, se han llegado a los penaltis y ahí el penalti y la suerte pues ha estado de nuestra cara. Pero en ningún momento se ha visto una diferencia entre un equipo de dos categorías superior al otro. El lunes estuvimos en Meztalla, partido muy intenso, un punto muy trabajado. Hoy es jueves, estamos en Pontevedra, eliminatorio de Copa, prórroga y penaltis. El domingo viene el Alavés. Bueno, es el calendario el que mando ahora mismo. Intentamos hacer todas las rotaciones posibles para que cada partido tengamos jugadores disponibles descansados, con posibles lesiones como ha habido hoy y demás. Es lo que hay, es un maratón que me imagino que dentro de poco pare y nos deje descansar un poco, pero de momento es lo que hay. Quizás la lesión de José María se da noticia... Sí, lo peor, porque además en el sitio que es, es un sitio peligroso, de normalmente más duración de lo normal. Y es una pena porque para nosotros será fundamental.